Yo meto. Tú metes. Él mete. Nosotros metemos. Ustedes meten. Ellos meten. Yo meto la sopa al refrigerador. Tú metes el pollo al horno. Daniel mete sus zapatos en el lodo. Tú y yo metemos los pies en la piscina. Ustedes meten la ropa a la lavadora. Ellos meten al bebé en su cuna.